Cambiemos totalmente de tema ya que para que los jóvenes se animen a enlistarse, a continuación conozcan los beneficios a los que accederán al ingresar al ejército. Ahora ya nadie tiene excusas para negarse a servir a la patria. Y es que el jefe de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano, General Marino Ambía, dio a conocer los diversos beneficios al que pueden acceder e invocó a los jóvenes a presentarse sin temor alguno. Acá están los soldados a su disposición para que vean cómo es la expresión de ellos. La mayoría de ellos, de los acá presentes, son personal que está recibiendo la fase básica. Y ellos están con el espíritu elevado, la moral alta. No hay ningún tipo de abusos, por favor. Este ha sido un estigma que efectivamente se transmite, se difunde, pero no, no hay nada de eso. Nosotros prestamos bastante atención a este aspecto del bienestar del personal en el servicio. Si ellos vienen voluntarios, y pueden irse también de manera voluntaria. Afirmó que las puertas de los cuarteles del centro del país están abiertas para ellos a fin de mejorar su condición social y económica, negando en todo momento al maltrato que puede existir al interior. Resaltó en todo momento que dentro de los múltiples beneficios se halla la buena alimentación, la atención médica especializada, el buen vestir, incluso las facilidades para el ingreso a la escuela de suboficiales. Es prioridad para nosotros preservar la salud y la integridad física de nuestro personal. Tenemos los servicios de salud en Huancayo, en Lima y de ser necesario hasta el extranjero. Asimismo, existe bonificación de 20% a aquellos jóvenes que van a postular o postulan a los institutos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Asimismo, resaltó el incremento de propinas que se da en los últimos tiempos, mencionando que el mínimo sería de 700 soles, mientras que el máximo llega a los 1.800. Según se ha dado a conocer, en las últimas semanas se ha incrementado el número de voluntarios, el cual habría llegado a ocupar el 50%. Es así que, una vez más, la alta autoridad invocó a la población joven a fin de presentarse por propia convicción, ya que el llamamiento aún se encuentra abierta. Las últimas semanas se han incrementado, estamos por el 50% de nuestra necesidad y es por esto la invocación a que los jóvenes ya no duden, se presenten todos aquellos que están en la edad de servicio militar. Este llamado lo realizó luego que se diera la impresionante escenificación de la respuesta de Francisco Bolognesi al pedido de rendición del ejército chileno. Todo con el objetivo que la población escolar valore el ejemplo de nuestros héroes es quienes demostraron su espíritu de lucha y entrega al país, el cual también se realiza en diversas instituciones de Junín. Está abierta todavía el llamamiento, están los cuarteles con sus puertas abiertas, esperando a los muchachos y posteriormente se está también definiendo en Lima la fecha del sorteo que tendrá que hacerse si es necesario.